Cumbia Todas la noche sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Así Mis deditos ¡Hey! Todas la noche sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor ¡Hey! Acércate Dame tus besos Acércate Dame tu amor Acércate Dame tus besos Acércate Dame tu amor Aquí suena sonido boxeo El original Acércate Dame tus besos Acércate Dame tu amor Acércate Dame tus besos Acércate Dame tu amor Suavecito Suavecito Todas la noche sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Todas la noche sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Acércate Dame tus besos Acércate Dame tu amor Acércate Dame tus besos Acércate Quiero tu amor Casi medio loco estoy por tu cariño 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 Gracias por ver el video.